Un bachiller soy que vengo solamente por graduarme. Espantado es este, pues no se espante. ¿De dónde vienes? De allá de las Californias y mucho más adelante. Que si el niño da los grados gratis, amor y de balde. Yo estudio como una mula, más que un macho, más que una bestia. No es por alabarme que has estudiado la comedia de Durandarte. ¿Qué es lo que sabes? Soy bachillerosa por los codos, doctor. Y más adelante, magíster. Y mucho más que un licenciado. Hasta los carcañales. Pues amigo, la propina, la propina, imprimis para el examen. La propina, la propina, imprimis para el examen. ¿Cuánto piden? ¿Cuánto vale? Diez pesos para el beden, para el beden. Malo, 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 malo es eso, tante, tante. Besos de chirimías, chirimías, chirimías. Y cuatro mil, cuatro mil maraguantes. Guarda, Pablo. Guarte, guarte, guarte. Quinientos pesos de vino, vino, de vino. Ay, 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 con todos los astres. Seis mil de rica mistera, agua ardiente, quebrame. Pues que hay bachilleres o pilotos que se embarquen. Trescientos de bizcochuelos, mil pesos de chocolate. Qué costosos son, señores, los costales. Más nos falta. Más que falte. Dos mil pesos de alegrinas. Vaya diciendo. Cien mil pesos de alegrinas. Cien mil pesos de alegrinas. Cien mil pesos de alegrinas. Dale, dale, que dale. Guiso de pollo. Conserva. Hacen dunas, lindo fiambre. Amén, Jesús. Mil pesos de alegrinas. Mil pesos de la caja. Dos mil a cada estudiante. Yo lo pensaba, señores, por los huesos de un danzante. De algunas bachillerías. El que tan caro costase. Gradúenme por vida suya. Pero ha de ser, ha de ser. Voy a creer el estudiante. Pero responde de triunfos todo el examen. ¿Dónde es tu patria? La venza chica. ¿Con qué los pagas? Con rábanos. Y la propina. De cáscara. Y la merienda. De plátanos. ¿Cómo es la burra? De chúcar. Muy cornelio, cornelio. De tácito. Si tiene tocas. Es crítico. Y mira canchos. Renático. ¿Dónde caminas? Al pórtico. ¿Cómo se llama? Estábulo. ¿Cómo es tu fe? El método. Y tu esperanza. El báculo. Y tu esperanza. El báculo. El báculo. El báculo. El báculo. Que hay en los aires, la música, que suena el cielo, sus cánticos, luego es al mundo, reífico, anuncio cierto, muy plácido, como es el niño, altísimo, como se humilla, se humilla, de máximo, y sabe mucho, científico, ya quien enseña, sus fábulos, es lo que enseña, de místico, y quienes oyen, los párvulos, y que aprovecha, un minibus, y en lo que lucen, extáticos, y en lo que lucen, extáticos, que es el portal, que alógico, y los pastores, escolásticos, luego hay aprender, verídicos, a ser muy sabios, de prácticos, que es aquel niño, la víctima, como con raras cordiales, de un cáustico, y para heridos, el médico, a desahuciados, el mal sabor, su dulce madre, deríbalo, y el santo esposo, serápico, luego entre nieve, escríbalo, y en su pureza, muy cándido, y en su pureza, muy cándido.